... Recordamos ahora la pregunta del día, nos gustaría saber su opinión sobre los ciclistas, que cada vez hay más. ¿Cree que deberían usar casco obligatoriamente? ¿Sí? ¿Siempre? ¿No? Depende de por donde circulen. Juanjo, ¿tú qué opinas? Tú eres ciclista. Sí, bueno, a mí me gusta, me gusta salir con la bicicleta y creo que el casco es no solamente necesario, obligatorio, ya sea mountain bike, carretera, creo que esto hay que protegerlo. Y por ciudad también. Y por ciudad, por eso te digo que el golpe nos lo llevamos los que montamos. Que cada vez hay más, realmente cuando les ven no tienen ganas de decirle, ponte el casco. Pero bueno, cada uno luego es libre de hacer lo que quiera, pero esa es mi recomendación. Tu recomendación, bueno, pues sea cual sea su opinión, recuerden que tienen cuatro vías de contacto disponibles donde pueden enviar su respuesta. Seguro que ya las conocen, pero por si acaso les volvemos a mostrar las direcciones en pantalla una vez más. Anímense a participar, así también conocerán qué opina, además de Juanjo, el resto de telespectadores. Aunque esperen unos segunditos para escribirnos porque ahora es el turno de saber qué piensa la calle. ¿Cree usted que los ciclistas deberían usar casco obligatoriamente? Sí, porque es bastante peligroso que por donde circulan a veces van desprotegidos y es importante que todos tengan que llevar. Pienso que sí, porque, a ver, últimamente se siente por televisión que han pasado muchos casos de que los han atropellado y todo. Y quizás es un sistema más de prevención, ¿no? De prevenir. Bueno, por la seguridad de ellos mismos. Porque van con la bici y pueden hacerse daño ellos, más que nada por su seguridad. Y chaleco reflectante, intermitentes y luces de posición y todo, y todo lo posible. Son un peligro. Sí, sí, sí. Comer por las caídas, lo más lógico, ¿no? Hombre, por supuesto que sí, porque los accidentes y las muertes que hay deben de llevarlo. El momento de accidente para por lo menos tener protección, ¿no? Siempre, aunque sea a la vuelta de la esquina. Para ellos, su seguridad. Sí, creo que sí. Si obligan en moto también pueden obligar en bicicleta. Si se caen, pues no llevan el golpe en la cabeza. No sé, todo este tipo afecta solo a su seguridad, de manera que hagan lo que quieran. O sea, tampoco creo que los motoristas deberían tener la obligación de llevar el casco. Hombre, pues si lo exigen, pues deberían, sí, porque van en un vehículo que sea pequeñito, pues si se caen, se la cabeza siempre está por medio. Lo primero. Bueno, ya lo han oído. Ustedes mismos juzguen.